Hey, Nickelarion quiere que sepas que, le temes a la oscuridad, tiene partes que no te van a asustar. Por ejemplo, esta escena con la radio no es tan... ¡Wow! Bueno, esa no. Pero, en esta no hay nada raro. Es una niña que... ¡Aaah! Esa tampoco, pero, esta de los antiguos no tiene nada de... ¡Aaah! Ok. Todas dan miedo, pero no es como para esconderse debajo del sofá. ¿O sí? No te pierdas, le temes a la oscuridad. Hoy, aquí en Nickelarion. ¿Qué?